El tiempo se agota, para el año 2020, Roadstar Games anunciaba la mayor de las actualizaciones, haciendo mención a una ubicación totalmente nueva que junto con muchas otras pistas no llevaba a pensar directamente en una expansión de mapa y una nueva ciudad jugable para GTA Online. Tan solo quedan algo más de 3 meses para llegar al fin de este año, el anuncio de este DLC y su nueva ubicación debería de ser inminente. Aunque antes de comenzar quiero comentaros algo para vosotros que sé que os gustará. Me hace mucha ilusión anunciaros que vamos a crear una nueva comunidad en GTA V Roleplay. Ya os comenté en un vídeo hace bastante tiempo que estaba colaborando con un servidor donde estamos desarrollando un gran proyecto en este videojuego. Por ello queremos anunciaros que desde este momento podéis uniros al nuevo servidor de Ragnarok RP, el cual comienza totalmente de cero y por ello os pido que le deis el máximo apoyo posible. En este servidor podréis encontrar una gran cantidad de novedades que no veréis habitualmente en otros servidores, así como una gran comunidad con la que poder jugar y crear todo tipo de tramas a lo largo y ancho del mapa. Eso sí, respetando siempre el rol serio y las normas para crear tu mejor historia. Yo por mi parte en unas semanas comenzaré a jugar en este servidor junto con algunos amigos y muchos de vosotros espero. Y nada más, tenéis el enlace de invitación al Discord de Ragnarok RP en la descripción, ve a darle ya porque te estamos esperando, nos vemos dentro de rol y tras este inciso podemos continuar con el vídeo. Hace tan solo unas semanas, con el anuncio de esta nueva ubicación, una gran cantidad de preguntas comenzaba a inundar la comunidad. ¿A qué se referían con nueva ubicación? ¿Estaban hablando de un interior como el del casino o el interior de Chilliard? ¿O se estaban refiriendo directamente a algo mucho más grande como puede ser una nueva ciudad? Lo cierto es que Rockstar no volvió a mencionar nada sobre esto desde aquel anuncio, pero como siempre ya sabemos que con Rockstar hay que saber leer entre líneas. Por ello saqué un par de vídeos en los que os comentaba una nueva teoría en la que GTA Online evolucionaría en lugar de llegar a su fin. Si queréis conocer más sobre este posible futuro de GTA Online y el cual afectaría directamente a GTA VI, cuando terminéis de ver este vídeo podéis ir a ver ambos vídeos que tendréis en la descripción. El caso es que en esta teoría la evolución de GTA Online comenzaría con una primera expansión de mapa que debería de tener lugar este año según el anuncio oficial. Como ya he dicho, no sabemos a qué ciudad podría trasladarnos Rockstar, pero las últimas noticias que ha publicado la compañía así como el propio DLC de verano en Los Santos parecen estar dándonos pistas muy claras haciendo mención y referencias en exceso a una ciudad de la saga en concreto. Liberty City es la ciudad que está cobrando un mayor protagonismo por parte de Rockstar. En los últimos días la han referenciado e incluso mencionado en distintas ocasiones, y todas ellas relacionadas con el famoso DLC de verano. La primera de las menciones que Rockstar realizaba hacia Liberty City era en el propio artículo de la salida del DLC de verano. En una parte de todo ese texto podíamos leer que unas nuevas máquinas recreativas habían llegado casualmente desde Liberty City. Pero no era la única, días después llegaba a GTA Online en forma de recompensa por jugar la camiseta del típico cibercafé de Liberty City, la cual regalaron a todos los jugadores que iniciaron sesión durante esa semana. Y para terminar con las referencias de este DLC, hay un personaje que curiosamente ha cobrado algo de protagonismo últimamente, colocando su imagen en algunas escenas donde se desarrollan misiones de este DLC. Hablamos de Nico Bellic y aunque estas referencias ya estaban aquí antes de que existiese este DLC, casualmente Rockstar nos ha colocado algunos puntos clave en distintos lugares donde se encuentra su imagen. Quién sabe si quizás nos quieran decir que volveremos a ver a Nico Bellic para este nuevo golpe en la nueva ubicación. Tampoco sería la primera vez que Rockstar nos sorprende con la aparición de un personaje antiguo en la saga para un DLC online. Ha pasado por ejemplo en el DLC After Hours con Tony Prance y también con Brucie en el DLC del casino. No sería nada extraño que Nico Bellic fuera quien nos encargara el gran robo en Liberty City. Y para los que estéis pensando en aquellas palabras de Paki Marrari en la historia de GTA V donde nos dejaba caer que posiblemente Nico estaría muerto, esto no es del todo seguro. Él supone que debe de estar muerto pero también puede ser que le haya perdido la pista ya que en la actualidad Nico Bellic se encuentra en paradero desconocido. Hay carteles de búsqueda por los santos e incluso el propio Lester también nos dice la historia de GTA V que desapareció sin dejar rastro. Esas son las referencias a Liberty City y Nico Bellic que Rockstar nos ha dado en el último mes. Son bastantes si tenemos en cuenta el poco tiempo en el que han surgido. Pero si nos vamos unos años atrás podremos encontrar detalles que en su día no tenían ningún significado pero con toda la situación actual cobran mucho más sentido y relacionan aún más Liberty City con GTA V. El primero ocurrió en el año 2017 cuando el equipo de Open 4, un programa usado para modear GTA V y otros juegos de Rockstar, presentaba un gran proyecto que implementaba a la perfección Liberty City en GTA V. Este mod que en aquel momento estaban creando era algo muy diferente a todo lo que habíamos visto hasta entonces. La promoción que hicieron sobre todo el proyecto fue enorme, los medios se hicieron eco de la noticia y todo el mundo esperaba con ansias poder implementar la ciudad de Liberty City en su juego de esta forma tan funcional. Pero finalmente Teichu llegó con la ley de su parte y canceló todo el proyecto ya que hacer eso infringía las políticas de Rockstar. Y sí, obviamente tenían razón pero también las infringen todos los demás mods que existen y de hecho ya prohibieron una vez los mods durante un tiempo e incluso yo mismo estoy infringiendo las políticas de Rockstar solo subiendo este vídeo ya que es ilegal distribuir el contenido del juego. Pero obviamente Rockstar nunca se metería con un mod, o eso pensábamos hasta ese día. Nadie entendió bien en aquel momento el por qué cancelaron un proyecto tan increíble que tanto trabajo había llevado al equipo de Open 4 pero ahora la gente está llegando a pensar que aquella cancelación pudo haber sido porque ya se encontraban ellos trabajando en esta expansión de mapa. De hecho en su día se llegó a teorizar con algo parecido pero en aquel momento estaba más presente el DLC de la historia. Una de las explicaciones que la comunidad le dio a esta situación fue que Rockstar iba a implementar Liberty City en el DLC de la historia que habían remasterizado la ciudad de GTA IV para continuar la trama de GTA V y esta teoría tenía sentido ya que un año antes, en 2016, se filtró una imagen de la ciudad de Liberty City corriendo con el motor gráfico de Grand Theft Auto V. En la imagen podía verse una zona de Middle Park en la cual podíamos observar como sus texturas estaban remasterizadas al nivel que por aquel entonces tenía ya GTA V. Claramente no eran las mismas que las de GTA IV, además se podía apreciar grandes cambios en la vegetación, en el ambiente, el agua y en definitiva visualmente se podía identificar que esta captura pertenecía a GTA V. Y aparentemente estaba mostrándonos una versión oficial remasterizada de la ciudad de Liberty City porque además lo mejor es que la proveniencia de esta imagen pertenecía nada más y nada menos que a un artista de Rockstar Games llamado Adrian Page el cual publicó esta imagen en su portafolio en línea donde este tipo de artistas muestran sus obras. De hecho, esta captura venía acompañada de otras sobre la fase de desarrollo de la versión de Grand Theft Auto V para PS4 y Xbox One. Obviamente en aquel momento creó un gran revuelo en toda la comunidad e incluso fue reconocido por insiders importantes como un hallazgo increíble. Pero seguro que os preguntaréis por qué esta imagen no podría pertenecer al actual mod sobre Liberty City. Por ello, lo he instalado y he ido hasta la zona para compararlo por mí mismo. Y efectivamente, aunque pueda parecerse, las diferencias están bastante claras. Dejando a un lado la calidad de la imagen ya que en ese momento tenía el mod gráfico activado, podemos apreciar en primer lugar cómo esa especie de pared de piedra es diferente. No solo en textura sino en la propia forma. A pesar de que estamos exactamente en la misma zona como podemos apreciar por el resto del paisaje. La hierba que en mi juego es totalmente verde como si de un dibujo se tratase, en la supuesta imagen oficial también varía, siendo más oscura y realista. Y por último, la vegetación en general, podemos ver cómo los árboles, aunque están en el mismo lugar y algunos tienen incluso la misma forma en su tronco, pero sus hojas son muy distintas, están mucho más poblados, haciendo que los edificios del fondo de la imagen supuestamente oficial estén mucho más ocultos que en mi juego. Y por supuesto, si comparamos este plano del mod con el de GTA IV, podemos ver que también es muy diferente. Es decir, esta imagen no pertenece a la ciudad de GTA IV ni al mod de GTA V. Claramente pertenece a una versión de Liberty City que jamás hemos visto. Y es con toda esta información por lo que podemos pensar que la ciudad de Liberty City es la que más probabilidades tiene de ser la ubicación totalmente nueva para GTA Online. Tenemos conocimiento de que Rostar Games descartó el DLC del modo historia, el cual sabemos que estuvo en desarrollo, pero finalmente el gran éxito de GTA Online hizo que la compañía se replantease sus prioridades y esto llevó a la cancelación de aquel proyecto. Pero si la compañía había comenzado a desarrollarlo, eso quiere decir que lo primero es crear el escenario. En este caso, Liberty City parece que iba a ser el escenario donde se hubieran desarrollado los acontecimientos del DLC del modo historia de GTA V. Rostar pudo haber comenzado con la remasterización de la ciudad de GTA IV hasta llegar a tener una versión muy diferente, perfectamente implementada y corriendo en el race de Grand Theft Auto V. Pero tras la cancelación de este DLC de la historia, esa nueva versión de Liberty City habría quedado en un limbo del que ahora podrían estar a punto de darle salida. Aprovechando ese mapa que remasterizaron en su día para comenzar la evolución de GTA Online que ya comentamos anteriormente. De esta forma nos estarían dando una gran novedad para GTA Online, Liberty City que aunque podamos pensar que la tenemos muy reciente, realmente es la mejor opción para una primera expansión de mapa en GTA Online. Ya que Vice City está claro que será el plato fuerte de GTA VI, una ciudad que llevaremos casi dos décadas sin ver cuando se estrene el nuevo GTA. Y que el gran cambio y evolución que sufrirá ese territorio será tan increíble que no merece ser un simple DLC para GTA Online. Liberty City como ubicación del golpe para el nuevo DLC de GTA Online. ¿Veis posible esta expansión de mapa? Las pistas están ahí y pintan muy bien, pero es difícil imaginar que Rostar vaya a hacer algo tan increíble. Como siempre ocurre con estas teorías, solo queda esperar y os vuelvo a recordar lo que os dije al principio del vídeo. ¿Tenéis el servidor de Ragnarok en la primera línea de la descripción? Si queréis formar parte de esta gran aventura, únete ya y nos veremos por los santos. Eso ha sido todo y hasta la próxima.